Una bondad del cielo de honda ternura encierra la dulzura de su corazón estrella bendecida de inmenso cariño que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión estrella bendecida de inmenso cariño que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión yo sé que para ella soy toda su gloria que vivo en su memoria cerquita de Dios Madrecita querida, madrecita adorada he vivido luchando tan solo por ti Si tus ojos cansaron, mitigaron mis ansias, que no haré madrecita por hacerte feliz Una bondad del cielo de honda ternura encierra la dulzura de su corazón estrella bendecida de inmenso cariño que alumbra desde niño mi fe y mi ilusión Yo sé que para ella soy toda su gloria que vivo en su memoria cerquita de Dios Madrecita querida, madrecita adorada he vivido luchando tan solo por ti Si tus ojos cansaron, mitigaron mis ansias, que no haré madrecita por hacerte feliz Madrecita querida, madrecita por hacerte feliz Madrecita querida, madrecita querida, madrecita querida, madrecita por hacerte feliz Yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé que lo cantan con cariño y lo bailan con placer ahora en Buenos Aires me divierto con amor cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte a sur en el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gusta los llamamé de mi flor Los que están en las tribunas a coro cantan con él cuando nuestra delantera los goles suelen hacer boca a boca, viva boca, cantan todos con primor dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte a sur en el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gusta los llamamé de mi flor boca a boca, viva boca, cantan todos con primor dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor y tú, cuando la felicidad en mi amor Gracias.